vale nuevo vídeo de alarín como ya sabéis nos quedamos justo en que llegamos aquí a la ciudad antigua este básicamente un nivel el contrarreloj o sea ir todo el rato para delante sin que se acabe el tiempo ya no tiene más vamos a ver si es muy complicado no a ver cuántas veces muero no pero en principio es y para donde sea ni siquiera me voy a detener aquí a a chocarme con los enemigos no a vencer los veis para delante como digo hasta el final y fuera a terminar el nivel y ya está porque eso creo que llega justo a tiempo y no me voy a detener pero bueno ya como ya viste en el vídeo anterior pues hicimos la parte de control a jasmin que fue fue una experiencia no y la última parte de las pirámides que también fue otra experiencia bastante bonita la verdad vale a ver una cosa si muero efectivamente y pierdo la vida tengo que acordarme de ir de y haciendo save stage de hecho los juegos no sé si lo escucharéis muy bajo muy alto porque es que yo juro que depende el nivel hay algunos vídeos que mira que el que el audio prácticamente no el toco nunca voy algunos vídeos que los juegos como que se escucha muy alto supongo que lo habréis notado y otras que no entonces yo ya no sé si es otro fallo del juego no como muchos que tiene y está muy mal optimizado sonido aquí voy a hacer un save stage por ejemplo ok porque yo os digo es que luego revisó los vídeos cuando subo a youtube y hay algunos que no sé que de repente la música se oye súper alta ya no sé si es que depende del nivel o yo que sí entonces a lo mejor eso la he bajado en este vídeo no sé si la habré bajado demasiado no pero bueno como digo tampoco puedo controlar mucho eso y ya pone este vídeo eso nos toca a este como digo el primer nivel de la ciudad antigua así que vamos a ver cuánto avanzamos en este vídeo en principio vale creo que nos queda la ciudad antigua y después no sé si viene ya lo que es el mundo final no lo sé ah vale que esto baja yo what y ahora qué creí que era el final del nivel por aquí debería haber hecho algún guardado uff aquí es que la cámara es que mira la cámara tío creí que estaban ahí espero que forma vale un segundo pero bueno llevo también varios días sin jugar porque todos los vídeos que habéis estado viendo que ellos subiendo estos últimos días lo había dejado yo preparado con antelación entonces llevo como una semana sin jugar a la latina lo cual me ha venido un poco bien para descansar mentalmente este juego y ya sabéis que no cae este juego que acabas con mi vida este ritmo pero bueno en este vídeo me propuesto no cabrear me vale a ver si lo consigo en este vídeo me propuesto no carrera no demasiado vale vale aquí hay que bajar es como digo la cámara a veces ni se ponen de ok yo creo que también influye de hecho de que los últimos vídeos que grabó de aladín lo he grabado por la noche a la vuelta del del trabajo y tal entonces yo creo que ya empezaba a grabarlo un poco quemado sabéis o sea un poco ya cansado de base entonces claro eso no ayudaba mucho lo que luego me pillaba los cabrones que me pillaba con el juego porque luego eso le suma que tiene cosas muy injustas no los puzzles que tiene algunos enemigos la cámara el catáforo me o sea que todo tiene cosas muy injustas y claro se les suma que como digo yo empezaba a grabar por la noche después de cenar por el cansancio del día volver de trabajar y todo eso yo creo que eso tampoco tampoco ayudaba precisamente ahora no porque ahora estoy de vacación ahora en navidad no estoy grabando las tomas de relax ahora por la tarde entonces mucho mejor la verdad vale voy a saltar aquí no sé cómo voy de tiempo no sé si voy bien o no es que no sé cuánto queda para para entregar al final del nivel sinceramente por eso me da un poco de miedo de los seis estáis porque a lo mejor voy mal de tiempo y estoy haciendo los seis estáis y luego a ver cómo lo hago sabéis con las rocas tío aunque creo que final del nivel es esto no vale pues de sobra de sobra hombre yo creo que si te para a vencer a los enemigos para conseguirnos monedas y todo eso es que mira hay 19 enemigos o sea si tú aquí te parece el 100% no sé yo cómo te da tiempo porque yo llego sobrándome 40 segundos pero como veis hay 19 enemigos si tú te para matarlo yo creo que va muy justo de tiempo pero bueno bueno este nivel es rapidito porque es lo que he dicho el nivel contra reloj básicamente de correr vamos el siguiente nivel a ver que ya supongo que sea el nivel 2 d aquí está de la ciudad antigua ciudad antigua he hecho aquí vamos a guardar obviamente a ver qué nos dice el genius bueno sigue sin hablar como ya sabéis a partir de un momento en el otro vídeo dejó de hablar el genio y ahí sigue el bug o sea ya se ha buqueado para para el resto del juego parece esta estatua de cali no es lo que parece no la empuja demasiado lejos no la empuja demasiado lejos pues vale a ver esto tiene como varios caminos no aquí un puente que está cortado por aquí no se puede hay un muro invisible pues y por allí que hay monedas moneditas a perfecto un esqueleto bueno dos no sé yo no sé si es por aquí o no la verdad que me están poniendo finas aquí salen salen de repente menos más que hay zumos por aquí menos mal aunque tampoco crees que los zumos te dan mucha vida en precisamente pero bueno yo que sé me vendría bien conseguir fichas de genio para que me den vida extra simplemente me vendría bien conseguir alguna ficha de genio la verdad por aquí no me gusta lo que estoy viendo por aquí en la verdad sal por ahí no puedo oír eso tiene que ser si por aquí que el tío este no me inspira confianza aunque bueno a lo mejor le puedo disparar ya está a este le hace falta varios disparos o qué vale ya está uscrí se me ha despertado algo le guardamos a listo levanta el puente pues no sé donde empezó el nivel había como unas puertas lo que pasa quiero que estaban cerradas no justo donde estaban las tres tatuas esas pero diría que estaban cerradas y como digo que la tía se se va a levantar seguro de dar la de la espada no sé si podré pasar de ella simplemente o si tengo que matarla sí o sí la verdad si puedo pasar de ella me voy a pasar de ella para el paso de ella hasta luego guardamos estos tíos tampoco me inspiran de más a confianza la verdad en watts relájate vale ficha de genio como digo necesito necesito sí o sí porque voy muy mal de vida era obvio que iba a pasar iba a pasar vale hay que tener cuidado que esta gente vibra a la tierra la cámara por favor este salto me va a costar porque la cámara como es costumbre vale tampoco ayuda demasiado vale punto de contra madre mía otra tía de éstas creo que se acaba de despertar de hecho vaya un femito vamos no sigue ahí creí que se había levantado vamos a coger monedas unas cuantas tampoco las quiero todas hubo más humo es que me den tanto zumo no sé si me inspira confianza que me den tanto zumo cuidado aunque a lo mejor simplemente te los dan por si eliges enfrentarte a las tías estas sabes los cretos siempre me los como 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 ya veis o sea siempre me aparecen de la nada y siempre me golpea vale por aquí monedas así que como digo mi idea era terminar antes de que terminara el año yo creo que voy a terminar justo antes de que acabe el año o sea bastante justo y lo que no sé si subí algún vídeo o más o sea es que de hecho ni siquiera sé qué serie que hace en enero porque el otro día subí el vídeo este no de los juegos que iba a jugar en 2023 pero en enero en concreto no sé a qué no sé qué serie empezar la verdad tengo que darle una vuelta vale sí que tengo un juego en mente pero no va a ser una serie como tal va a ser más bien como vídeo en concreto ah vale acabo de llegar al principio no por la cara pero entonces pero todo sigue sin poder abrirse no hostia vosotros creéis cuántas estatuas me he saltado han sido tres a lo mejor tengo que matar a las tres para que se abra la puerta no me diga eso tía no me diga eso tendré que matar a las tres porque no me he saltado ninguna palanca no a ver puedo hacer la prueba o sea había una aquí cerca ¿no? creo o sea había una estatua por aquí podemos hacer la la pruebecilla ¿eh? porque yo creo que va a ser eso tengo que enfrentarme a esta ah vale a lo mejor tengo que empujarla ¿eh? porque me ha dicho algo antes de que si la empujo no sé qué a lo mejor tengo que empujar al vacío ¿no? mira ahí está ahí está a ver este me relajas por favor me ha dado un rubí pero no sé yo o sea voy a volver al principio que pesado los escuelitos tío voy a volver al principio a ver si ha cambiado algo o sea de esas tres estatuas que había o sea yo lo veo todo igual la verdad no sé si es que tengo que vencer a las tres espera vamos a consultar nuestra vieja confiable ¿vale? la guía nuestra amiga la guía donde la tengo la tiene por aquí abierta porque a ver si voy a poner a matar a las tres para que luego no sea innecesario ¿sabes? y simplemente sea una palanca que me salta o sea eso es lo que quiero comprobar básicamente a ver si es cosa mía o pero es que eso el genio me ha dicho a empezar el nivel que no empuje la estatua no sé qué y la única estatua que puedo empujar son las de las tías estas entonces tiene que ser eso sí o sí imagino que tengo que vencer a las tres que las tengo que matar yo pensaba que a lo mejor era algo opcional en plan si la mata es que te dan un rubi y ya está pero es que a lo mejor tienes que matarla sí o sí el tío este de la guía lo está matando pero claro el tío este de la guía siempre mata a todos los enemigos igualmente va a conseguir el 100% así que tampoco ¿sabes? y... claro aquí le aparece la puerta ahí abierta yo creo que eso yo creo que eso que sí o sí tienes que matarla a ellos me parece a mí sí porque yo aquí no veo que haya ninguna palanca que yo me haya asaltado yo creo que va a ser simplemente que tengo que matarlo lo que pasa no sé si tengo la vida suficiente digamos eh no sé si es por aquí a ver voy a guardar o sea me quedan dos estas dos porque ya me he cargado una pero es que estoy no necesito conservar la máxima vida posible necesito conservar la máxima vida posible vale creo que bueno creo que me ha quitado vida es que es imposible de esquivar los cretos o sea no se puede vale estas piedras me van a hacer falta eh vale era por... ¿por dónde era? ¿por aquí? ah bueno no las piedras no me hacen falta hay que estar pensando yo en el guardia que había antes pero claro el guardia que había antes ya me lo he cargado claro claro aquí vamos a un guardado justo antes yo creo que voy a cargar eh me ha quitado demasiada vida me ha quitado demasiada vida es que no tengo ningún zumo por aquí eh ufff es que no tengo ningún zumo tío esta me ha quitado vida ya ¿verdad? o sea le estoy dando a correr ¿por qué no corre? tengo una pregunta es que el combate de este juego es una reverenda mierda yo lo siento o sea el combate de este juego es que no entre la cámara y el propio movimiento es que es muy difícil de esquivar ¿sabes? es muy tosco tío al final me voy a caer por un precipicio no es que no puedo tío es que habéis visto hay algún botón para no verdad para cubrirse o algo vale si si me matan cuenta las datos que me he cargado o no voy a intentarlo una vez más tío a ver si consigo que me quite menos vida vale 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 ¿sabes state? ¿lanza una piedra por la cara? espérate que no coño que no ostia le he dado a guardarme la cargada soy gilipollas tío soy muy tonto tío soy tontísimo en algún momento de la serie tiene que pasar también os digo en algún momento de la serie tiene que pasar ya está es que no esto es imposible me voy a guardar y hasta que la estatua que queda que me mate y fuera tío y empiezo y empiezo aunque tenga solo una vida empiezo ya está es que no me queda otra no me queda otra todos los zumos de antes ya lo he gastado si hombre si hombre si hombre mis cojones hostia eres muy pesado tío los cadetes son imposibles de de esquivarlo me voy a decir yo que lo de no cabrearme no iba a durar mucho o sea por mucha fuerza voluntad que ponga no cabrearse en este juego es muy difícil eh que no que es que ni de coña o sea si tengo que cargar 20 veces cargo 20 veces pero tú a mí no me matas o sea me niego lo que pasa es que no consigo llegar a la cuerda no bueno aquí se viene lo imposible yo creo que eso ya está que me va a matar ya está es que no si empiezo del punto control a ver si tampoco entiendo muy bien el patrón de este enemigo la verdad lo está pasando bien va y no para o sea yo como me meto ahí es imposible ahora parado por la cara es que no entiendo muy bien el patrón me la di a esta me la di a esta efectivamente de que mata a las tres si o si ufff no se como he conseguido vencer a la tía esta con una milésima de vida eh no se como se ocapa la verdad no se como se ocapa ahora tengo que llegar al final del nivel sin morir por donde era he venido por aquí verdad por el tronco o he venido por aquí no he venido por aquí no por las cuerdas vale tiene que ser por aquí ahora lo que pasa el genio me va a dar una vida extra y pero claro voy a empezar el siguiente nivel con la misma vida que tengo ahora así que como no tenga suerte y justo al principio nivel haya zumo igualmente voy a perder la vida que me van a dar entender lo que quiero decir así que no sé y eeeh hola escuchame era por aquí no qué está pasando era por aquí no what eeehm qué qué algún tipo de broma no entiendo se ha buqueado esto algo o ya no puede ir por aquí o sea ya no puede ir por aquí pues no se tendré que dar tu a la vuelta entonces o sea no entiendo lo que pasa que ahora es como paso con el tonto este que esto es es de coña esto y vaya aventura este juego por aquí creo que había zumo no sé que había aquí que ya lo cogí hace media hora vale vale pues nada habrá que dar tu a la vuelta imagino dios o sea que está pasando por qué no me deja avanzar el juego que está pasando no sé no sé este juego está rodísimo tío las plataformas aparecen y desaparecen por la cara o sea yo no entiendo nada mira mira que este nivel o sea es simple realmente o sea no es como otros niveles que hemos hecho de unos puzzles complicadísimos pero igualmente me ocurren siempre las cosas más raras me ocurren siempre y se me alargan los niveles de una forma increíble al final no sé qué impresionante vale he venido por aquí he tenido que dar tú a la vuelta acojonante vi todo porque no me ha dejado ir por el otro camino no sé por qué pero bueno es que los esquives que tengo que hacer aquí vale pues ya está tío uff ha costado eh joder que se ha costado joder que se ha costado joder que se ha costado ahora te imaginas que no me da la vida esta no me la tienen que dar sí o sí ahí está me la tienen que dar sí o sí yo creo que eso yo creo que a lo mejor no eh pero yo creo que está programado para que si vas mal de vida te den vida extra siempre creo o a lo mejor simplemente te dan siempre lo mismo como digo es que no sé vale aquí tengo que hacer voy a intentar es que siempre los bonos me salen un poco como el ojete voy a intentar esta vez conseguir algo vale que me salga un poco mejor vale para adelante vale no está mal no está mal hemos conseguido bastantes monedas por ahora que prefiero ir un poco más lento la verdad y asegurar porque como digo si no es que siempre muero no de hecho que está aquí la meta ya o sea que ni tan mal 99 me queda uno de 100 bueno os voy a esperar que se acabe el tiempo imagino demasiado lento vete por ahí a todos por culo me ha faltado una moneda me ha faltado una unidad de monedas vale os voy a hacer por lo menos otro nivel más por lo menos porque es que eso lo he hecho un nivel tío es lo que digo se me alargan muchísimo los niveles ciudad antigua y le quiero meter caña al juego vale a ver lo bueno tengo tres vidas lo malo estoy un toque de perder esta vida o sea que a ver aquí hay varios caminos o un fumito vale guardamos lo que pasa es que eso es que los zumos tampoco es que te de mucho pero bueno hoy no me gusta eso espérate a ver vamos por orden tío que siempre en estos tipos niveles cuando hay tantos caminos me lío espérate vamos a ir por el primer camino que hay por la izquierda sabes que hay por aquí vale ok un pulero que a mi me gusta ah vale de puta madre además a estos sí que sí los tengo que matar porque no me van a dejar en paz eh como a estos sí los tengo que matar nada pues estoy fuera entonces es que ya me dirás con esta poca vida es imposible no puedo matarlo a ver nada pues nada guardo aquí a tope de vida osea intentar matar a los tontos estos del culo tío venga para tu casa me ha quitado mi vida casi tío es que es increíble ahora para donde empujo esto tiene que ser para la derecha no porque para la izquierda se cae tampoco hay otra opción voy a guardar aquí yo creo ahora está el pesado ese en medio mmm vale creo que ya lo tengo ya ay dios mío dios mío no tengo que guardar cada segundo tengo que guardar cada segundo vale he abierto una puerta cual de ella ni puta idea pues no sé si guardar la verdad supongo que sí supongo que sí no hay más zumitos por aquí que me vendría bastante bien uno no sé como digo intenté ir en orden voy a ir ahora por este camino yo que sé ah perfecto tío no hay un zumo ya al final ay por favor ay por favor ay por favor el movimiento el movimiento vale por ahí no eh y por aquí y ok supongo joder joder voy a mirar una guía yo creo para esta parte es que las rocas no me dejan pensar precisamente o sea no puedo pensar con las rocas voy a mirar una guía ahí fuera o sea no una guía ahí no no vale esta es la parte que acabo de hacer yo me da a mí este nivel va a ser un rato pul me da a mí vale a veces primero hacia adelante Bueno, primero la derecha Después hacia delante Y eso no es lo que he hecho yo antes No, me he equivocado, espera Ah, no, vale, ya entiendo Oye, de verdad, es que no puedo hacer nada, tío ¿Por qué he atravesado la piedra? ¿Pero por qué la atravieso? Quiero empujar, por favor Quiero empujar la puta piedra Es que este juego es una revirienda basura Muchas gracias por dejarme empujar, la verdad Vale, ahora quiero que es Así Eh, hay un zoom aquí O estaba escondido, eh Venga, fuera, tío, fuera Vale, he abierto otra zona Vámonos de aquí, anda Vámonos de aquí Vale, otro zoom Menos mal, tú Menos mal Pues nos vamos siguiendo en orden Por aquí, supongo Aunque por aquí había planta ¿Puedo pasar por aquí? Vale, creo que no me han dado, ¿no? Vale, imagino que este es el siguiente puzzle Y... Voy a mirarlo también Es que no me va a complicar, como digo, la verdad Voy a mirar qué hay que hacer A ver Empuja hacia delante Después hacia delante Vale, esto es un rato hacia delante Lo que pasa es que los enemigos están por medio Y ando un poco por culo, pero... Vale Empuja esto es un rato para adelante, básicamente No tiene mucha ciencia Un rato y resto El único problema, como digo, es solo el enemigo Que no es poco Ese sí me ha dado, ¿no? ¿Ves? Esta por... Esta aquí en media no me deja... Ah, mira Le puedo golpear desde aquí, ¿no? Afuera No me dejaba empujar Porque estaba justo en medio el tío Ah, que se levanta A lo mejor antes Vale, fuera Vale, ya está Vale, guardo Y... Por aquí no hay zumos, de hecho No sé si hay por aquí otro escondido Creo que no hay zumos Igual Ah, es que me ha dado Ah, que la tía esta te dispara con la música Bueno, ya me voy de aquí Por la cara, pero bueno Vale Necesito piedra Para el tío este Supongo, ¿no? Uf, hay muchos caminos todavía, ¿eh? Vale Punto Centro de control Vale Aquí hay piedra De hecho Vale Pues voy a explorar primero por aquí, ¿no? A ver qué hay Estos son como zombies, básicamente, ¿no? Yo creo que esto va a salir al centro Ah, no, no Que... 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 Sí o sí Porque está aquí la tuerca esta O sea, que yo creo que aquí era obligatorio venir Vale, déjame en paz, por favor Y... Pues habrá que ir marcha atrás, supongo Pin, pin, pin Cojo más piedra O tengo ya el máximo Creo que tengo ya el máximo Centro de control Vale, por aquí hay monedas Voy a pillar alguna Ah, vale Por aquí puedo ir Vale Hay dos caminos Es que ir a la derecha Bueno, por la izquierda Ahí llegó de un salto Si quiera Espera, voy primero por la derecha Ah, vale Me parece justo Puf, a ver Estáis pensando si cargas partida o no, eh Por ahora voy a seguir Vale, esto va a ser un puzzle De manual Vale De hecho hay que hacer el puzzle Para que se abra esta puerta Observa el órgano Tocada la secuencia Luego salta Salta los pedales Y tócala de nuevo Si te equivocas Salta sobre el botón Para empezar Vale El principio es fácil Ahora practica Por si te piden Que lo repitas ¿Cómo? ¿Esto qué es? O sea ¿Qué es que pases por la puerta Y aparezca en medio De dos plantas? ¿Me lo explicáis? O sea ¿Qué sentido tiene esto? O sea Es que directamente Empiezas con las plantas Comiéndote ¿Qué cojo? ¿Qué mierda es esto? ¿Ello? Espera Es que no tiene sentido ¿Ello? O sea Ya es algo de ahí Sin vida Prácticamente O sea Es que es algo jugante No tiene sentido La de cositas Que tiene este juego La de cositas Que tiene este juego Ya daré mi opinión Más en detalle Cuando lo termine En el último vídeo Pero Pero tiene muchas cositas Que madre mía Yo creo que este es el típico juego Que de niño Lo recuerdan muy bien Con la nostalgia y demás Pero luego de adulto Lo vuelves a jugar Y dices Madre mía O sea Madre mía No lo recuerdo así Yo creo que Es de esos juegos Esos juegos Que dicen No he envejecido Precisamente Vale O sea He hecho el save state Cuando he conseguido Las dos Las dos tuercas ¿Verdad? ¿O no? Vale Que ya Simplemente Comprobarlo Espera Sí, sí, sí Sí, sí Ya está Me voy de aquí Me voy de aquí Esto que hace un save Está ahí más adelante Entonces Entonces ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? Campeándome la puerta Vale Aquí es donde veo Guardar Busca si me da Los tontos estos Sí, hombre Mierda Uf Oye Este tiene que vencerlo Sí o sí ¿No? Para salir de aquí Buah Otra voz Vaya peste A ver Quizás Como puede hacer Como la tía de antes E ir guardando Poco a poco ¿Sabéis? Pero aquí te voy a cargar Darle un golpe Hacer save state Darle un golpe Hacer un save state Es la única manera Es la única manera Que no Que no se ha pisado Que no se ha pisado Que no Esto va a ser peor Que la tía Oye Acaba de atravesar La piedra La pegoña Bueno Igualmente Si no me caía Por el agujero Me iba a matar él Pero Aquí voy a tener que morir Me parece a mí Y empezar Desde el punto de control Me parece Porque Como veis Es casi imposible De esquivar No es como La tía No es como La estatua De antes A este tío No se lo puede esquivar Tremenda basura Tremenda basura Ah No es como una cosa me está diciendo que el tío este lo que te suelta un rubí porque si así le van a dar por culo y me voy de aquí si el tío este lo que te suelta un rubí ya está hasta luego no pero que encima guardo partida aquí dentro es verdad es que es una línea de otra otra día lo tengo que mate igualmente ya es que claro yo me pensaba que el tío este te iba a soltar como justo en las dos rutas anteriores que he hecho un objeto importante para la historia pues no es un rubí lo llevo a saber y no guardo o sea paso del tío este olímpicamente yo creí que era vos obligatorios a ver al menos ahora le venció en sin que me quite menos vida pero nada si habría pasado de ella está la verdad pero bueno a lo he hecho de hecho veis como están muy mal programas los enemigos ya que no puede ser que te hagan eso se no puede ser que justo antes de hacer el salto ya te estén esperando porque no tienes tiempo de ración no puede hacer nada para por aquí no es no sé qué hago o sea es que no tiene sentido ahora por lo menos el zumo ha vuelto a spawnear por lo menos tengo piedras no obviamente no porque como he muerto he perdido las piedras vale tengo tres engranajes el tercer engranaje donde lo he pillado ya ni me acuerdo mira ahora del esqueleto y donde pilló el tercer engranaje ya que no lo sé no hay dos no ahora que estaría todo día y vale están todos no o no what y esto como se activa ahora tiene una piedra a los rojos no creo no vamos a ver qué hay que hacer aquí no entiendo esto de aquí que es mi no entender la verdad mi no entender voy a mirar la guía espero que no se me falta un engranaje igual xd como sea eso xd y vale no son tres engranajes vale es que esto es un ascensor estoy ciego yo os juro que estoy ciego a lo mejor antes que lo estaba mirando estaba esto arriba por eso no me he dado cuenta posiblemente que estoy ciego que estoy ciego ya está no lo sé seguramente será lo segundo esto que es exactamente o sea esto que es bueno 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 lo que me ha hecho un saco con mi no lo he hecho ha hecho un saco con mi no lo he hecho a la otra sin caer 1 2 a ver es que el plataforma tampoco es que sabe a no para repetir lo que puse a trabar el botón este que sí que sé cuál es otra cosa es que pueda vale enhorabuena aladín estoy libre adiós y se va vale voy a estar tiene que sí por favor vaya nivel y todo también este madre mía madre mía pierde pues dame una vida extra supongo porque estoy bastante mal el nivel que acabo de hacer al nivel 3 verdad de la ruina antigua no ahora nivel 4 pasamos y así en este mundo vamos a verlo bueno este se parece al jafar pero no es él no o no yo es que soy aladín y me voy para mi casa o sea con todo lo que sufrió con todos los puzzles yo mira hasta luego buena suerte buena suerte y me voy a mi casa tío ah vale ok ostia tío ya se me caen los auriculares también batalla aérea a ver voy a intentarlo va toma toma aquel también me dispara a mí yo estoy pauneando todo el rato bueno y pone anda y está meando mejor dicho el botón todo el rato y si le doy por buena suerte ya está vale hay que tener cuidado con esos ataques por qué no estoy haciendo nada ahora o sea ya que no se me ha olvidado guardar se me ha olvidado guardar creí que había hecho un severe state ahí creí que había hecho un severe state vale pues nada da igual me salto la cinemática rápido tío ya está me salto la cinemática rápido vale palante palante bueno ahora la vida extra estos minutos de comer otra vez salen de semana rindo así se hace así se hace vale Creo que le he dado a guardar en otro espacio Sin cara o algo así ¿No? Creo que sin cara le he dado a... Por eso me ha salido esto ahora Me he rayado por eso Vale, ahora voy a guardar ¿Vale? Ahora sí Pero hay algo que no estoy pillando O sea La parte de antes Cuando se quedaba quieto Justo delante mía Creo que no puedo dispararle Hay que hacer otra cosa ¿El qué? No lo sé Me está yendo muy bien No, voy a guardar No, pero ahora le estoy quitando más vida que antes Por algún motivo, ¿verdad? Lo que pasa es que él me va a matar a mí también Ahí no sé qué hacer Cuando llegue ese momento No sé si simplemente tengo que esquivar Tiene pinta, ¿no? Es que no le puedo hacer nada No le quito nada con el fuego No entiendo No entiendo Ok Ok Supongo Le he dado ¿Le he dado ahora? No sé si Creo que Vale, lo he matado Me acaban de dar un logro Debil O sea, débil Evil sultán defeated ¿Y por qué sigue el tío pegándome entonces? Vale, ahora sí se ha muerto, ¿no? Ok Ok Bueno, pues la pena no lo hemos cargado Puf Ni sé cómo lo he hecho Con la poca vida que tenía También os digo Me sigo superando, ¿eh? Vaya No me lo esperaba Vale, por favor Yo se lo olvido Controlar Yasemin Otra vez No El mono sí El mono sí Yasmin no Yasmin no Aunque creo que voy a control Aladin igualmente Por cierto ¿Veis los dos iconos Que me aparecen abajo a la derecha? ¿Eso qué son los loros que he conseguido? Tío, hasta que viene el tío este ahí Vale, a ver Voy a guardar aquí igualmente Y ya estaría, ¿no? Porque llevo casi una hora de vídeo Estoy viendo abajo a la derecha Creo que son los loros que he conseguido No sé Pues nada Nos hemos pasado a la ciudad antigua entera En un vídeo prácticamente Así que Bastante bien Pese al sufrimiento Pese a morir todo el rato como siempre Pero Ya sabéis que desde que empezamos Las piramides hasta ahora Todos los niveles son jodidísimos Y voy siempre al límite De la vida Y de todo No sé si acordáis también Que os dije Creo que fue el primer capítulo de todo Que de los pocos recuerdos Que tenía de este juego Era como que estaba en una especie de nivel Con mucha lava Y tal Yo creo que son estos Porque estamos ya en el mundo final En el mundo de la tía esta Yo creo que nos quedan Dos o tres niveles Y la batalla final O sea A lo mejor el próximo vídeo Me paso ya a los juegos Es bastante posible Entonces yo creo que el recuerdo este Que tenía yo de pequeño Me parece que va a ser de De estos niveles Que hay mucha lava Yo creo que sí Pero bueno Como digo Lo más seguro es que el próximo vídeo Sea el último No sé si el próximo vídeo Que voy a subir Después de este Va a ser Aladín O va a ser otra cosa No lo sé la verdad Tengo que pensarlo Pero bueno Por ahora está aquí Nada Dejad un like Vale Y suscribiros Que me ayuda bastante Y me voy Yo sí